Los tacos son uno de los alimentos más tradicionales, variados y populares. Su origen se remota a la época prehispánica y hoy en día son un ícono de la gastronomía mexicana. Pues ahora sí que es algo muy típico mexicano y decidimos pues por los tacos, tacos de carne asada. Decidimos caracterizarnos con el sombrero, con la tejana que es algo que nos caracteriza mucho, por lo que muchos nos conocen, pues bueno, decidimos darle esta caracterización a nuestro negocio. Sean cuáles hayan sido sus orígenes, los tacos en México son mucho más que un simple alimento, son un motivo de orgullo nacional y un pilar en nuestra dieta y cultura. La comida más mexicana de todas, lo mejor, sí, seguido me gusta, me gusta mucho. ¿Qué te puedo decir? La carne, la tortilla, la salsa, sobre todo las salsas, la carne recién hecha, la tortilla recién hecha. No, pues es el platillo principal, yo creo, de los mexicanos, lo que conemos diario prácticamente, riquísimos. ¿A usted de qué le gustan los tacos en particular? De asada, no hay como los de asada, yo creo que a todos son los que nos, mayormente nos gustan, ¿no? Los tacos son un platillo mexicano por excelencia, y dígame quién no los consume, ya sean de asada, de chorizo, al pastor o hasta un taquito de frijoles. Y yo, como buena mexicana, también los consumo. Con imágenes de Raúl Andín, para Quiero TV, Adriana Rodríguez.